FUSFACTORY El FUSFACTORY de CPEX es un pedal bastante característico de esta marca, que es una marca que se caracteriza por entregar pedales que son muy difíciles de encontrar su similar en otras marcas. Lo que hace el FUSFACTORY es trabajar con un circuito bastante pequeño y de construcción bastante sólida y entregar un FUSF que es bastante, por así decirlo, versátil porque sus perillas tienen una particularidad que pueden hacer sonar tu guitarra no solamente como una guitarra distorsionada, sino que también como si fuera una radio o transistor que estuviera captando señales del espacio porque... Como pueden ver... Esas propiedades las logra agregándole al drive, que es la cantidad de ruido que se le agrega a la guitarra, dos perillas más que tienen que ver con el gate y un compresor. Estas dos cosas actúan sobre el sonido desintegrándolo, por así decirlo. La gran particularidad de este pedal es que no hay un pedal similar a este y de verdad implica mucho tiempo llegar a conocerlo y llegar a encontrar el sonido que tú estás buscando en una guitarra, pero como acaban de ver es un sonido bastante versátil y que puede hacer esto sonar como una guitarra de los 60 o 70 o como una guitarra completamente robótica. La perilla Stab es como la característica más particular de todas las anteriores porque es como agregarle al pedal un volumen extra que ejecuta una especie de filtro sobre ya la señal distorsionada. El sonido de la guitarra ¡Gracias!